Lleve y está mojada la cartera Qué largo es el camino, qué larga espera Quilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corrí pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Hacele bien Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Hacele bien Mi caballero de camiones acelerando La Cámara de Amén Descubrame